Caos social. Las señales eran claras desde hace varios años. Haití caminaba por el precipicio desde hace mucho tiempo y este martes la crisis llegó a su punto más álgido con un magnicidio. Nuevamente la comunidad internacional, en especial nuestra región, no estuvo a la altura frente a los problemas del país más pobre y vulnerable del continente. El asesinado presidente Jovenel Moïse había advertido sobre un golpe de Estado en su contra. En las calles la oposición exigía su renuncia, acusándolo de corrupción y tener vínculos con el crimen organizado. El diálogo nunca se concretó. La crisis política, social y económica convirtieron a Haití en una bomba de tiempo donde ni la pandemia quiso entrar con fuerza. Aunque sí, la emergencia sanitaria puso al país como última prioridad a los ojos del mundo. ¿Qué se viene ahora? Nadie lo sabe. La incertidumbre se instala nuevamente en el que fue el primer país de América Latina en lograr su independencia gracias a la sublevación de los esclavos. 217 años en los cuales Haití ha sido castigado por dictaduras, desastres naturales, ocupaciones y saqueo de naciones extranjeras. ¿Qué hará la comunidad internacional? También es algo incierto porque la presión por ahora ha sido estéril. Nosotros, eso sí, podríamos empezar a ser más empáticos en entender la migración de haitianos porque son personas que escapan de una verdadera tragedia buscando solo una mejor calidad de vida. Soy Mario Arregada y aquí comienza Conexión Global.